¿Ulala? No, ulala es para la maletera, debiste explicar eso. Magali Medina llamó alucinada a Yahaira Plasencia por sus recientes declaraciones en una entrevista que brindó a medio de Puerto Rico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué alucinada! La salsera sorprendió a todos al declarar que la frase ulala se ha popularizado en el Perú debido a su canción. Más que toda la parte del colito, ¿no? Del ulalalala. E incluso afirmó que esta se utiliza cuando los peruanos van a comer algo rico. Justo cuando queremos comer algo rico. El periodista de Puerto Rico preguntó si la palabra ulala ya era común en Perú. Imagino que ya ulala es una palabra común en el Perú. A lo que la expareja de Farfán respondió. Ulala, empezamos a decir así, entonces como que se ha pegado bastante esto. Al respecto, Magali Medina tildó de alucinada a Yahaira Plasencia. O sea, ¿en qué parte del Perú ulala es? O sea, ¿su canción ulala? Por decir que los peruanos volvieron viral su tema musical y que todos hablan de este. Ha convertido en una frase icónica, épica, que nadie olvida. Finalmente, la pelirroja conductora dijo que la única vez que los peruanos recordaron su canción fue cuando la descubrieron en una maletera. Allí todos dijeron ulala, dijo la popular hurraca. Dijimos cuando ella se encerró vergonzosamente en una maletera, cuando la encontraron en un privadito, todo el Perú ulala. Contamos con más entretenimiento en nuestro canal. No olvides suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.